Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime, dímelo Dios, quiero saber, dime, ¿por qué te niegas a escuchar? ¿Aún queda alguien que tal vez rezará? Dímelo Dios, quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? ¿Aún queda alguien que tal vez lo sabrá? Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas inactivas? ¿Por qué las bombas inactivas? Dime, dímelo Dios, quiero saber, dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Dime, dímelo Dios, quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? Dime, dímelo Dios, quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? ¿Aún queda alguien que tal vez lo sabrá? Dime, dímelo Dios, quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? Dime, dímelo Dios, quiero saber, dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los has dejado solos? Dime, dímelo Dios, quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? Dime, dímelo Dios, quiero saber, dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheritos? Dime, dímelo Dios, quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? Dime, dímelo Dios, quiero saber, ¿verdad? ¿Por qué las llamas solo estas rondas? Dime, dímelo Dios, quiero saber, ¿por qué las monstruó? ¿Por qué las de las contras? Dime, por qué la트? ¿Por qué las llamas? ¿Por qué las llamas ? ¿Por qué las llamas seinto? Gracias por ver el video.